Hola amigos. Bienvenidos a este momento de tranquilidad junto al mar. Encontremos paz juntos. Esta noche, dejaremos que las olas se lleven nuestras preocupaciones. Imagínense en una playa tranquila. El aire es cálido y la luna brilla. Cierren los ojos si lo desean. Dejen que el sonido del océano los relaje. Respiren hondo, y, al exhalar, sientan como la tensión abandona su cuerpo. Imaginen la suave arena bajo sus pies, fresca y reconfortante. El sonido rítmico de las olas es como una suave canción de cuna que calma la mente y el alma. Las estrellas titilan como pequeños faros de esperanza, guiándolos a un lugar de paz interior. Mientras caminan por la orilla, observen como el agua brilla bajo la luz de la luna, creando un camino de plata. Cada paso que dan, los acerca a la tranquilidad. Sientan la suave brisa en su piel, que lleva consigo el aroma a sal y libertad. Este es su santuario. Un lugar donde el tiempo se detiene, y las preocupaciones se desvanecen. Abracen la serenidad que los rodea. Dejen que el abrazo del océano les recuerde la inmensidad del mundo, y las infinitas posibilidades que se abren ante ustedes. Esta noche, somos uno con el mar, encontrando consuelo en su belleza atemporal. Bienvenidos al mar de la tranquilidad. Encuentren un lugar cómodo para descansar. Puede ser su cama o un sillón acogedor. Dejen que su cuerpo se hunda. Cierren los ojos. Respiren el aire salado. Suelten cualquier tensión. Simplemente relájense, y dejen que el océano calme su mente. Este es su momento para encontrar la paz. Imaginen las suaves olas rompiendo en la orilla, el sonido rítmico creando una melodía relajante. Sientan la calidez del sol en su piel. La suave brisa rozando su rostro. Imagínense en este entorno sereno, donde las preocupaciones del mundo se desvanecen. Respiren hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco y salado, y exhalen lentamente, liberando todo el estrés y la tensión. Visualicen el horizonte, donde el cielo se encuentra con el mar, y dejen que su mente se desplace hacia este lugar tranquilo. Este es su santuario, un lugar donde pueden recargarse y rejuvenecer. Abracen la quietud, los momentos de silencio que les permiten reconectar consigo mismos. Dejen que la tranquilidad los envuelva y sepan que pueden regresar a este lugar cada vez que necesiten encontrar calma y claridad. Este es su tiempo, su lugar de paz. Sientan su respiración, inhalen lenta y profundamente, exhalen y suelten. Cada respiración es como una ola suave, sube y baja, tranquila y fácil. Ajusten su respiración al ritmo del océano, dejen que los lleve. Suelten cualquier pensamiento de ansiedad. Imaginen que se alejan flotando como madera a la deriva. El océano es vasto e indulgente. Acepta todo lo que entra en sus profundidades. Están seguros aquí. Son libres de soltar. Sección 5. El océano de tu mente. Tu mente es como el océano. A veces está tormentosa. A veces está en calma. Ahora mismo, elegimos la calma. Elegimos la paz. Deja que las olas suavicen tus preocupaciones. El sol volverá a salir mañana. Esta noche, descansamos. Sección 6. Afirmaciones positivas. Olas de amor propio. Escucha las olas. Deja que te susurren pensamientos positivos. Eres fuerte. Eres capaz. Eres digno de paz y felicidad. Repite estas palabras para ti mismo. Créelas. Deja que te llenen de paz. Sección 7. Dejarse llevar por la corriente. Imagínate flotando en el océano. El agua te sostiene. Te acuna. Estás seguro y a salvo. Suelta todas tus preocupaciones. Déjate llevar por la corriente. Deja que el suave balanceo te lleve a un estado de profunda relajación. Sección 8. Visualizando la serenidad. Imagina la escena oceánica más tranquila que puedas imaginar. El cielo está pintado con tonos naranja, rosa y morado a medida que el sol se esconde lentamente bajo el horizonte. Siente la calidez del sol en tu piel. Un suave abrazo que calma tu alma. Escucha el suave murmullo de las olas. Una melodía rítmica que calma tu mente. Respira el aire salado, refrescante y revitalizante, llenando tus pulmones con una sensación de libertad. Este es tu santuario. Un lugar donde las preocupaciones se disuelven y la paz prevalece. Imagina la suave arena bajo tus pies, conectándote con la tierra. El lejano sonido de las gaviotas se suma a la sinfonía de la naturaleza. El océano se extiende interminablemente ante ti, una vasta extensión de tranquilidad. Deja que tus pensamientos se alejen con la marea. Dejando atrás solo serenidad. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, en este momento de pura felicidad. Deja que la belleza de esta escena, llene tu corazón de calma, y tu mente de claridad. Este es tu lugar de paz, tu refugio personal. Abrázalo por completo, y deja que rejuvenezca tu espíritu. Sección 9. Abrazado por la noche. El sol se esconde bajo el horizonte. Las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno. Estás rodeado por la paz del océano, y la inmensidad del universo. Todo está tranquilo. Todo está en calma. Estás seguro, y en paz. Sección 10. Dulces sueños a la orilla del mar. La arena es suave bajo ti. El sonido de las olas es una canción de cuna. Deja hier todos tus pensamientos. Déjate llevar por el sueño con el océano a tu lado. Dulces sueños, amigo mío. Que despiertes renovado y en paz. Sección 11. Hasta que nos volvamos a encontrar. El océano siempre estará aquí para ti. Cuando necesites paz, cierra los ojos y escucha sus relajantes olas. Hasta la próxima. Que encuentres paz en cada respiración. Buenas noches. Gracias por ver. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido genial. Echa un vistazo a estos vídeos para inspirarte más. Nos vemos la próxima.